Jardín 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 Manzana 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 Amarillo 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 Prisión 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 Correo 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 Bicicleta 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 Hembra 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 Enojado 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 Solo 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 Hormiga 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 Jardín Jardín Manzana Manzana Amarillo Amarillo Prisión Prisión Correo Correo Bicicleta 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 Hembra 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 Enojado 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 Solo 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 Hormiga Hormiga Falda 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 obtener paga guardia cortar 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado ropa 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 barato 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 ausente 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 odio falda 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 obtener 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 paga 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 guardia 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 cortar cortar ausente ausente odio 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 madre 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 mensaje Valentino ahead mensaje 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 Matar 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 Silla 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 Lección 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 Borrador 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 Familia 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 Danza 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 Claro 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 Navar 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 Madre 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 Mensaje 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 Matar 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 Silla Silla Tcho Silla 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 Lección Lección Borrador Borrador Familia Familia Danza Danza Claro Claro Nadar Nadar Ambos 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 Programar 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 Abos Fumar 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 salvaje enfermo 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 lápiz 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 enfermo 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 hacia atrás hacia atrás HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS AGUA 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 CAPTURA 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 AMBOS AMBOS PROGRAMAR PROGRAMAR FUMAR 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 SALVAJE SALVAJE ENFERMO 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 LÁPIZ LÁPIZ ENFERMERA ENFERMERA HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS AGUA AGUA CAPTURA 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 MENTIRA 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 Llenar. 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 Querer. 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 Cuerpo. 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 Correcto. 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 Memoria. 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 Héroe. 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 Aprender. 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 Héroe. Risa. 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 Sucio. 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 Mentira. Mentira. Llenar. Llenar. Querer. 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 Cuerpo. 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 Correcto. Correcto. Memoria. 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 Héroe. Héroe. Aprender. 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 Risa. Risa. Sucio. Sucio. Sobrina. 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 Llegar. 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 Amargo 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 Caramelo 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 A través de A través de A través de A través de Costoso 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 Encontra 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 Puente 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 DEDOS DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE PLATO 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 AMARGO 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 CARAMELO 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 A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE PÉA PÉS DE Carlos DEDO DEL PIE PLATO PLATO TÍA 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 GRANDE EXAMEN 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 LARGO 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 COMIDA 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 JOVEN 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 SALTAR 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 LADRAR 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 PRESENTE 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 JORAR 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 Tía. Tía. Grande. Grande. Examen. Examen. Largo. 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 Comida. Comida. Joven. Joven. Saltar. Saltar. Ladrar. Ladrar. Presente. Presente. Orar. Orar. Tomar. 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 Jalar. 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 Tortuga Corto Corto Espectáculo Espectáculo Mermelada 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 Completo 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 Deporte 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 Pez 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 Mantener 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 Tomar 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 Jalar Jalar Tortuga Tortuga Corto 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 Espectáculo 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 Completo 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 Deporte Deporte Pez 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 Mantener 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 Llevar 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 Cura 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 cuello 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca carne de vaca cuenco 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 imagen 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 fútbol 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 novela 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 almuerzo 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 músculo 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 llevar llevar cura Cura Cuello Cuello Carne de vaca Carne de vaca Cuenco Cuenco Imagen Fútbol Novela Almuerzo Almuerzo Músculo Músculo Perro 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 Mira 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 Viaje 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 Camisa 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 Valle 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 Entender. 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 Cuchillo. 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 Tío. 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 Cometa. 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 Perro. Perro. Mira. Mira. Viaje. Viaje. Camisa. Camisa. Valle. Valle. Huevo. Huevo. Entender. Entender. Cuchillo. 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 Tío. Tío. Cometa. Cometa. Reloj. 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 Alabanza. 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 Morir. 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 Llorar. 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 Oreja. 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 Movimiento. 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 Limpiar. 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 Gris. 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 Cuaderno Estómago 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 Reloj Reloj Alabanza Alabanza Morir Llorar Llorar Oreja Oreja Movimiento Movimiento Limpiar Limpiar Gris Gris Cuaderno Cuaderno Estómago 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 Cocina 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 Malo 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 Agujero 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 Afuera 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 Caliente 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 Decir 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 Negro Agujero 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 Invitación Bomba Bomba Cocina Malo Agujero Afuera Afuera Caliente Caliente Decir Decir Gato Invitación Invitación Bomba 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 Disfrutar 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 Estudiante 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 Pintar 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 Cambiar 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 Abajo 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Nariz 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 Flor 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 Querido 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 Tratar 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 Disfrutar Disfrutar Estudiante Estudiante Pintar Pintar Cambiar Cambiar Abajo Abajo Antes de Antes de Nariz Nariz Flor Flor Querido Tratar Tratar Gritar 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 Anillo 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 Poner 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 Jefe 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 Otoño 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 Hambriento 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Caballo 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 Juntos 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 Ojo 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 Gritar Gritar Anillo Anillo Poner 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 Jefe Jefe Otoño Otoño Hambriento 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 Otra vez Otra vez Otra vez Caballo 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 Juntos 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 Ojo 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 Hacer 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 Hornear 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 Bosque 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 Excursión 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 Botas 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 Dentista 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 Gimnasio 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 Picar 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 Un pan Un pan Saber 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 Hornear 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 Bosque 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 Excursión Excursión Un pan Otro Un pan Oeste A Número Picar. Jumpan. Jumpan. Saber. Saber. Tijeras. 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 Puntuación. 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 Dormir. 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 Mano. 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 Guisante. 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 Sonreír. 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 Corbata. 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 Boca Boca Clima 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 Diente 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 Tijeras Tijeras Puntuación Puntuación Dormir Dormir Mano Mano Guisante Guisante Sonreír Sonreír Corbata Corbata Boca Boca Clima 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 Diente 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 Comprar 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 Ayuda 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 Profesor, profesor, cebra, 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 pedir, pedir. Pedir, pedir, valiente, 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 orgullo. Orgullo, orgullo, orgullo. Delgado, delgado, delgado. Responder. 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 Seco. 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 Comprar. Comprar. Ayuda. Ayuda. Profesor. 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 Cebra. Cebra. Pedir. Pedir. Valiente. Valiente. Orgullo. 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 Delgado. Delgado. Pegamento. Responder. Seco. 'seco. pegamento 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 mariposa 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 leer 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 fuerte 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 oficial 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 excusa excusa gracias gracias temor 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 temprano 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 desayuno 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 pegamento pegamento desayuno 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 Fuerte. Oficial. Oficial. Excusa. Excusa. Gracias. Gracias. Temor. Temor. Temprano. Temprano. Desayuno. Desayuno. Vaca. 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 León. 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 Vivir. 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 Zorro. 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 Dulce. 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 Azúcar. 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 Cena. 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 Trabajo. 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 Ventoso. Ventoso 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 Escritorio 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 Vaca Vaca León León Vivir Vivir Zorro Zorro Dulce Dulce Azúcar Azúcar Cena Cena Trabajo Trabajo Ventoso 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 Escritorio Escritorio Frío 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 Espere 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 Tenis 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 Hervir 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 Tiburón 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 Leche 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 Caminar 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 Elefante 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 Cepillo 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 Costa 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 Frío 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 Espere Espere Tenis 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 Hervir 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 Tiburón 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 Lech Lemion Lech 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 Elfme Leche Lo overl妄 Leche Leche Cepillo Costa Costa Soplo 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 Regla 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 Comer 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 Conducir 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 Bajo 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 Serpiente 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 Abuelo 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 jugar necesitar necesitar punto 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 soplo regla regla comer conducir conducir bajo bajo serpiente serpiente abuelo abuelo jugar jugar necesitar necesitar punto sostenir 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 aeronave 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 Perder 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 Brazo 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 Alrededor 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 Pien 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 Volar 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 Giro 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 Pien 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 Perder Brazo Brazo Alrededor Alrededor Piel Piel Volar Volar Giro Giro Pie Pie Canta Canta Casar 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 Efectivo 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 Antiguo 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 Azul 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 Sediento 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 Pimienta 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 Preocupación Voleibol 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 Patata 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 Libro 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 Casar Casar Efectivo Efectivo Antiguo Antiguo Azul Sediento 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 Pimienta Pimienta Preocupación 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 libro amigo 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 comprobar 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 bonita 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 cerdo 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 lo siento lo siento lo siento lo siento enviar 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 pecho 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 terminar 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 Recoger 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 Correr 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 Amigo Amigo Comprobar Comprobar Bonita Bonita Cerdo Cerdo Lo siento Lo siento Enviar Enviar Pecho Pecho Terminar Terminar Recoger Recoger Correr Correr Permanecer 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 Trabalmecer Golpear. Golpear. Piso. 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 Sueño. 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 Badminton. 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 Pasar. 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 Lavar. 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 Conejo. 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 Sobrino. 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 Beber. 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 Permanecer. 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 Golpear. Golpear. Piso. Piso. Sueño. 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 Badminton. 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 Pasar. 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 Lavar. Lavar. Conejo. Conejo. Sobrino. Sobrino. Beber. 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 Enfermos. 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 Feo. 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 Esperanza. 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 en 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 bueno 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 cambio 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 cabra 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 vestir 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 llamada 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 victoria 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 enfermos 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 feo 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 esperanza esperanza en 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 bueno bueno cambio 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 cabra 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 vestir 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 llamada 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 victoria 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 tener 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 marrón 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 Contar 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 Hablar 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 Ven 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 Abuela 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 Ahora 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 Visitar 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 Enorme 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 votar 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 tener tener marrón marrón contar contar hablar hablar ven ven abuela abuela ahora ahora visitar visitar enorme 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 votar 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 chaqueta humano 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 oso 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 frogs cazar 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 escribir 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 Acuñar 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 Pobre 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 Bloquear 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 Cara 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 Viva 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 Chaqueta Chaqueta Humano 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 Oso 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 Cazar 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 Escribir 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 Acuñar 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 Pobre Pobre Corde Pobre 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 Viva. Fresco. 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 Pulgar. 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 Grueso. 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 Vender. 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 Guay. 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 Rodilla. 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 Escucha. 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 Atrás. 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 Después. 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 Por. 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 Fresco. Fresco. Pulgar. 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 Grueso. Grueso. Vender. 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 Guay. Guay. Rodilla. Rodilla. Escucha. 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 Atrás. Atrás. Después. Después. Por. Por. Mojado. 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 Débiles. 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 Nublado. 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 nublado seguir dar dar rana 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 puerta 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 pareja 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 pollo 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 me gusta me gusta me gusta mojado 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 débiles débiles nublado 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 seguir seguir dar 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 rana 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 pollo 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 me gusta me gusta empujar 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 Sándwich Padre Ratón Ratón Dedo 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 Loco 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 Alegría 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 Cerdo 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 Freír 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 Empujar 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 Sándwich Sándwich Padre 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 Ratón 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 Dedo Dedo Loco 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 Cerdo. Freír. Freír. Tiza. 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 Codo. 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 Amor. 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 Fácil. 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 Hijo. 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 Encontrar. 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 Estudiar. 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 Torre. 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 Detener. Detener. Redondo. 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 Codo Tiza Tiza Codo Codo Amor Amor Fácil Fácil Hijo Hijo Encontrar Encontrar Estudiar Estudiar Torre Torre Detener Detener Redondo Redondo Barbero 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 Delfin DELFÍN 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 ENSEÑAR 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 HESO 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 RÁPIDO 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 PIERNA 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 sentar 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 tenedor 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 bolso 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 vegetal 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 barbero barbero delfín delfín enseñar 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 hueso hueso rápido 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 pierna 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 sentar 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 tenedor tenedor bolso 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 vegetal 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 salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases pato 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 fondo 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 alto 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 pantalones 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 arroz 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 escenario escenario difícil difícil águila 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 genial 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 salón de clases salón de clases pato 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 fondo 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 alto alto tom 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 peltas sna 海 United arroz 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 Águila. Genial. Genial. Hija. 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 Sombrero. 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 Hombro. 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 dibujar muy muy ir 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 descanso 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 solo 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 secreto 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 alegre alegre hija sombrero 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 hombro hombro dibujar 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 muy muy y 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 las y y llaman y y y y fábrica fábrica cocinar cocinar agrio agrio púrpura púrpura idioma idioma detrás detrás béisbol béisbol crecer crecer bombero bombero plata plata fábrica 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 Gracias.